Su profesora de baile le inoculó el veneno del flamenco. Ahora Sandra Hundelshausen trae al Museo del Baile Flamenco su particular forma de entenderlo, una concepción innovadora de la creación pictórica a través de la tecnología. Es innovador, no solamente por la visión espectacular que tiene Sandra del flamenco, su sensibilidad, pero también por su técnica. Pinta sobre un tablet, con la mano. No es un pincel, ni es un papel. Su soporte es electrónico. Una expresión interactiva que abre un campo de multiinterpretación desde convertir ese lienzo en un print hasta convertirlo en un vídeo y maridarlo con música. Es toda una aventura porque es un proceso, un proceso con sorpresas. Es dinámico. Es dinámico dejarse llevar por la energía que fluye de la danza. Encuentros es también el instante inspirador que te regala un espectáculo flamenco y que Sandra plasma sobre el lienzo, dejando, dice, parte de su alma. Encuentros entre Alemania y España. Encuentros entre baile, música y arte visuales. Y Sandra nos hace una propuesta. No te pierdas la exposición Encuentros en el Museo del Baile Flamenco en Sevilla. ¡Disfruta!